Bienvenidos amigos a este nuevo video, si llegaron aquí es porque están interesados en comprar monedas y créanme que estamos frente al mejor sistema de entrega de monedas que existe hoy en día la página IGPAUT mediante su sistema de compra rápido, seguro y muy económico garantiza que las monedas nos lleguen de forma muy segura créanme que no estoy tirando flores por demás y no porque sea mi sponsor sino porque realmente este es el mejor sistema de monedas que existe hoy en día a lo largo del video voy a realizar dos tipos de compras y van a llegar las monedas inmediatamente a mi cuenta esta página cuenta con dos sistemas de entrega de monedas la compra segura y la compra mediante venta de jugadores amigos no les robo más tiempo pero comencemos ya con este tutorial de cómo comprar monedas y enviarlas directamente a nuestra cuenta lo primero que debemos hacer es registrarnos personalmente les recomiendo que coloquen datos verdaderos por si a lo largo de la operación surge algún problema ellos van a poder comunicarse con ustedes y agilizar todo este periodo de monedas también como ven aquí abajo pueden registrarse mediante los datos de su Facebook una vez registrados y logueados dentro de la página debemos ir a la sección de FIFA 16 debemos elegir la plataforma en la cual jugamos en mi caso juego Play 4 y aquí debemos elegir el producto que debemos comprar en mi caso voy a utilizar dos productos diferentes uno para mostrar el método confiable y el otro para mostrar el método de tradeo con jugadores vamos a comenzar por el método confortable vamos a elegir aquí vamos a enviarlo a nuestro carrito de compras voy a elegir el tradeo confortable aquí lo voy a poner mi aquí lo voy a completar con mi email de Origin aquí abajo voy a poner mi Skype y aquí nada más lo que nos resta es elegir el checkout para hacer nuestra compra algo muy importante que quiero mencionar tengan en cuenta que esta página cobre el 5% de impuestos que nos cobra eSport por cada una de nuestras compras o sea vamos a recibir en nuestra cuenta exactamente la cantidad de monedas que compramos finalmente lo que nos resta aquí es agregar el código de descuento en mi caso es SEBAS SEBAS A-R-G todo en mayúscula para obtener un 6% de descuento en la compra final de los productos fíjense como una vez que lo usamos se realiza el descuento aquí abajo de todo y finalmente lo que debemos hacer es agregar el método de pago que vamos a elegir en mi caso lo voy a pagar con tarjeta de crédito o también tienen otros métodos de pagos disponibles una vez que elijo pagar ahora estos productos van a ingresar a nuestra cuenta y finalmente lo que debemos hacer es despachar las monedas nosotros mismos como ven ya tenemos ambas órdenes de compra dentro de nuestra cuenta en principio lo primero que vamos a hacer es despachar estas 20.000 monedas mediante el tradeo cómodo apretamos GET COINS aquí nos va a salir una advertencia de que debemos desloguearnos de nuestra Play 4 y además no debemos tener ninguna aplicación web abierta una vez que completamos los datos de nuestro email de cuenta origin nuestro password de la cuenta origin y la respuesta de nuestra pregunta secreta apretamos ACCEDER ahí comienza el tradeo de monedas amigos créanme que esto no me voy a poder ni servir un par de mates que las monedas van a llegar de forma muy rápida lo van a ver me voy a servir un matecito matecito listo me voy a servir uno y va a comenzar este tradeo ahí me está diciendo que ya se ha conectado con mi cuenta y fíjense como no me llegué ni a tomar un mate que ya el 50% de mis monedas ya están dentro de mi cuenta me vuelvo loco sinceramente me vuelvo loco mi pirulo, mi opi sonríen el pirulo duro, opi sonriente yo me quiero morir esto no es joda amigos esto ya terminó me están jodiendo me están jodiendo ya terminó ha terminado el proceso mágicamente ya tenemos estas 20.000 monedas en nuestra cuenta no es joda sinceramente voy a controlar aquí mis monedas estoy aquí con la plate confirmado monedas adentro de nuestra cuenta esto es así de sencillo parece joda pero no lo es las monedas cuando dicen aquí en la página que ya las tenemos ya las tenemos amigos vamos con el segundo y último sistema de tradeo como ven lo que hicimos fue poner nuevamente nuestros datos de la cuenta elegir en este caso aquí arriba el comercio por jugadores y aquí la cuenta nos está diciendo que debemos poner un jugador de bronce entre 6.700 y 9.400 monedas entonces lo que voy a hacer va a ser elegir aquí en mi cuenta ustedes ven voy a poner a la venta a un jugador en este caso voy a elegir a este jugador le voy a poner un total de 6.700 y 9.400 6.700 9.000 9.400 bien y lo vamos a listar en el mercado de transferencias 6.700 9.400 como nos está pidiendo la aplicación entonces ahora lo que vamos a hacer va a encontrar al jugador nuestro vamos a clickear aquí y una vez todo este proceso es un poquito más lento que el otro y aquí fíjense como el juego nos detecta a nuestro jugador el cual acabamos de poner a la venta entonces vamos a decirle si hermano sos vos vamos a clickearlo vamos a clickear comprarlo ahora comprar un jugador tan perdido por favor continuar vamos a poner otro jugador ahí nos está diciendo que debemos poner otro jugador en 4.200 y 9.800 entonces vamos a elegir a Bispo otro jugador ¡Suscríbete al canal! y finalmente ya hemos pasado estas últimas 30.000 monedas en el mercado fíjense cómo entramos a nuestros jugadores y todos los jugadores han sido comprados y hemos recibido las 30.000 monedas restantes amigos más fácil imposible más fácil que respirar más fácil que tomar su mate esta página sin duda es más efectiva que messi o que cristiano ronaldo mano a mano frente al arco recomiendo que lo prueben código de descuento en la descripción del vídeo amigos esto ha sido todo recuerden comentarios suscribirse darle like y confianza absoluta a la gente de igbaut amigos nos vemos la próxima hasta luego